Porque Adrián Marcelo ahora también parece arrepentirse de los comentarios bajos que lanzó ahora de la torre. ¿Quieren ver qué dijo? Es un psicópata. Vamos a ver nada. ¡Ay, no! ¿En la mañana? Sí, toda la mañana. ¿Sabes cómo que... No te afecta en nada, güey. Claro que sí, carnal. No, güey. Imagínate toda la banda que va a pensar que se fue porque yo jugué bajo o no jugué bajo. Nel, Nel, ni te sientas mal, güey. No, no me sientas bien. Solamente nosotros sabemos lo que estamos viviendo aquí. ¿Y él no jugó bajo? Todos nosotros sabemos lo que estamos viviendo aquí, Adrián. Lo que estamos sintiendo, lo que escuchamos y lo que vemos. Si para la gente yo sí te lo digo. Si para la gente somos una mierda, somos mierdas, güey. Ponte, mira, mira. Mira, ponte en los zapatos de Ricardo y en los míos un momento nada más y te darás cuenta que no... Él le ha jugado muy bajo. Lo que le dijo Ricardo fue horrible. Y lo que me dijo a mí, que vaya, que no me quiero poner como víctima. Pero yo le dije a él que lo admiraba. Y el vato me responde con poco hombre, o sea. Y hoy joven... Bueno, o sea, es lo de la basura. Tiene sus formas. Lo de basura. O sea, lo único que dice fue no querer jugar contigo, güey. Fue lo único que dice. Y eso le dolió porque jugaste conmigo. Exacto. Entonces, él me ve a mí de joven. Él me ve a mí. Se ve a él reflejado en mí de joven, güey. Yo solo quiero decir que, bueno, sí. Como lo ha dicho muchas veces Cristín y también en el programa de hoy, es un juego. Pero miren, poco a poco esto yo creo que va desenmascarando y nos va mostrando su verdadera cara de loco psicópata. Además de misógino. Pasivo. Pasivo, agresivo. A eso, sí.